Bienvenidos a todos ustedes para esta comunicación espiritual. Este video que he hecho con mucho amor, con mucho cariño, tratando de llevar un mensaje especial. Mensaje para el amor, mensaje para el dinero. Quédate hasta el final, hay muchas cosas que te quiero decir. Vamos a ver qué sale en esa lectura. Virgo. Empiezas a conquistar el pensamiento de esa persona que se quiso hacer fuerte. Esa persona se empieza a debilitar. Influyendo mucho en aquella persona que ha sentido como una persona fuerte, como una persona que no se deja conquistar tan fácilmente. Esa persona no sabe que ha llegado al momento donde tú tienes que dominar. Tus energías, toda tu energía están a tu posición. Cuando vemos el 3 de basto también hablamos sobre uniones, desenvolvimiento, triunfo a tu favor. Y también veo a esa persona que ha querido de cierta manera negociar contigo, llegar a un acuerdo contigo. Yo pienso que prácticamente como que estás en una posición donde vas a tomar decisiones. De repente estas negociaciones pueden ser tanto por unos intereses económicos como por ejemplo también lo pueden ser personales. Porque hay negocios que son personales cuando la persona trata de llegar a un acuerdo. Ahí vemos combinaciones con el 12 de copa y ese número 10 de copa. Identificando paquetes, algo que te va a llegar, algo que tú vas a ordenar, algo que tú vas a pedir, que te llegue con mucho éxito. También llegas a celebrar el que una persona aceptó o aprobó alguna solicitud. Tanto como puede ser formalmente hablando, como lo puede ser a nivel personal. Cuando tú le quieres caer bien a alguien y lo logras, por ejemplo. También puedo visualizar que hay una unión, una estabilidad en el hogar. Esto tiene significado de diferente forma dependiendo de tu experiencia. Algunos de ustedes están hablando con una persona que no se decide si estar contigo o si estar con alguien más. Y esa persona termina decidiendo por ti. Puede haber momentos estresantes ya que puede salir a relucir que la persona con quien está tratando o conociendo va a querer comunicarse contigo. Disponiendo un momento desagradable o incómodo. Para otros de ustedes puede ser en una situación muy distinta. Como lo puede ser un familiar que no quiere que tú tenga una relación con su familiar. Pero dice la carta que tú tienes la fuerza. Por eso vemos el 10 de espada al revés. Y que yo nos recomiendo que discutan. Siempre dejar una buena historia. Una buena presencia de tu persona. Para que siempre te recuerden con una buena memoria. Si la persona cometió un error. Allá la persona. La persona se arrepentirá en algún momento. Muchos de ustedes no pasan esa experiencia de pronto incluso hasta sea separado de la persona que ha querido por mucho tiempo. O sea, ha sentido decepcionado o decepcionada. Con el número 6 de copa entendemos que esta persona buscará las excusas para acercarse o conversar contigo. Aunque algunos lo lograrán y otros o otras no lo van a lograr. Por otro lado vemos combinaciones donde los bastos, las espadas y los bastos salen alrededor de qué? Del 6 y el 8 de oro. Eso quiere decir que hay un ambiente incómodo a nivel laboral o a nivel de la economía. Pero este ambiente no puede dominar las cosas. Recomiendo que prendas incienso de vainilla. Y que te des un baño de flores blancas. Si pudieras conseguir una ramita de vainilla natural sería excelente. Si no, simplemente consigue las flores blancas y échale esencia de vainilla. Unas goticas. Unas tres goticas. Una vez ya esté listo el baño. Tú le echas esas tres goticas. Y te lo echas después de tu baño regular. Lo puedes hacer una vez a la semana. O dos, tres veces a la semana. Dependiendo de tu disposición. También veo que has tenido presentimiento. Como si presentes que algo va a pasar. Presientes una preocupación. Sientes que algo no está bien. No te dejes llevar por primeras impresiones. Siempre date un momento. Date un tiempo. Trata de que las decisiones que tú tomes no sean alteradas por lo que haya allá afuera. Por lo que quieras alterar tus energías. La victoria está de tu lado. También se puede ver algunos de los números aquí. La cual les indica que muy pronto vas a recuperarte económicamente. Que te deben un dinero. Y que se te va a multiplicar en energía positiva. También algunos de ustedes van a tomar decisión de sobrellevar un caso legal. Un propósito legal. O simplemente un proceso. El cual tenga una presentación clara. Y formar ante la ley. También se vinculan algunos números. Como el once de basto al revés. Donde dice que hay una persona que quiere que tú le des algo. O que tú le resuelvas algo. La persona no es mala. Pero sí veo que te va a dar bastante estrés. Vas a tener el poder para ayudar a esa persona. Incluso el poder para resolver tus situaciones que estás pasando en estos momentos. Te quiero leer la carta del tarot y la carta de los espíritus. Vamos a ver que sale en la carta del tarot y de los espíritus. Recuerda que mi página web es alejandromayor.com y que es la única página donde ustedes van a poder hacer una lectura conmigo. También recuerden que yo no contacto a ninguno de ustedes para que se consulten conmigo o para que hagan algún trabajo. Yo no los contacto. Ustedes tienen que ir a mi página y contactarme a mí. Esto lo hago de una forma para dar seguridad a ustedes que son mis seguidores. Bien, Virgo. Dice que tienes los ojos bien abiertos. Que te has sorprendido con el comportamiento y las actitudes, acciones de ciertas personas. Personas que todavía tratan de defenderse hipócritamente sobre las cosas que hacen. Dicen que no fueron o que no hicieron o que no tuvieron una mala decisión. Pero también sale el número 6 de basto que identifica la unión y sobre todo la protección. O sea, que van a haber personas queriendo protegerte y que sí veo que vas a hacer unas acciones para proteger tu identidad y ciertas cosas que van a estar pasando a tu alrededor. También puedo percibir como si hubiera algún espíritu que se ha querido comunicar contigo. Pero ese espíritu es una persona que falleció y que es lejano a ti, no es cercano. Se quiere comunicar, pero aparentemente no tiene los permisos espirituales para hacerlo. Recomiendo que prendas una vela blanca, que hagas un baño de ruda triturado con las manos en agua, haciendo así mismo como estoy haciendo. Agarras la ruda y empiezas a frotar tus manos en el agua hasta que el agua se ponga bien verde. Luego la cuelas con un colador y esa agua empiezas a regarla en las esquinas de tu casa, afuera de tu casa. Si es posible, a darte un baño también con esa agua, lo puedes hacer. Vamos a ver qué dicen los espíritus. Que los espíritus tienen también un mensaje para ti. Bien, primero que nada, sí te veo muy a la defensiva. Los espíritus dicen que estás muy a la defensiva y que estás así porque estás percibiendo algo que aún no comprendes. Personas que han tenido malos pensamientos y prometen tener un buen pensamiento y no se entienden por qué ofrecen esa amistad o ese cariño cuando tienen un mal pensamiento por ti. Pero tú te vas a dar cuenta. Por eso vemos la pantera negra aquí en la carta. Y también el cactus de San Pedro es un símbolo de protección donde nadie te puede hacer daño, donde vas a descubrir quién te quiere hacer daño. La carta de Sagitario es porque va a haber alguna persona con este signo a tu alrededor conllevando algo importante. Tanto como puede ser un servicio, puede ser una acción personal, familiar, de amistad o para algunos de ustedes en el amor. Gracias de todo corazón por haberme acompañado durante esta lectura. Espero que haya llegado ese mensaje tan especial que las cartas han querido llevar. No olvides suscribirte en este canal, darle me gusta si te ha gustado y dejarme un comentario. Me encantaría saber cuál ha sido tu experiencia. Están abiertos todos sus caminos.